¿Sabéis qué es lo que me encanta de ser Spiderman? Todo. Peter Parker, Harry Osborn. Han pasado diez años. ¿Qué has estado haciendo? Algo de diseño de redes. ¡Hey! Esta ciudad te adora. Buen brazo. Es la muñeca. Eso es todo, chaval. Peter, esto te va a interesar. Oscar te tenía bajo vigilancia. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Nada es como yo pensaba que era. Una vez te dije que los secretos tenían un coste. La verdad también. Me llamo Richard Parker. He descubierto por qué iba a utilizaros con mi investigación. ¿Qué es todo esto? El futuro. Tenemos planes para ti, Peter Parker. Quería ser el héroe. ¿Le echó una mano? Ahora tendrás que pagar el precio. Ahora tenemos el poder. Podemos cambiar el mundo. Pero vamos a cazar una araña. He tomado una decisión. Este es mi camino. Esto te supera, Peter. Soy el único que puede detenerlos. Soy Spiderman. Tengo que irme. Voy contigo. Gwen, es muy peligroso. Lo siento, te quiero. No me odies. ¡Peter! ¡Peter! Tengo que irme. Tengo que irme. Gracias.